buenas a todos como andan les doy la bienvenida nuevamente a historias para un café hay varios países en el mundo que son reconocidos por ciertas particularidades sea por sus paisajes su clima su arquitectura e incluso sus animales cuando hablamos del siguiente país hay varias cosas que se vienen a la mente por un lado es conocido sin dudas por sus playas el surf el rugby tierra de canguros koalas y también de los animales más peligrosos del planeta no es común para nada que en un mismo territorio haya tanta belleza y tantos peligros al mismo tiempo es por eso que hoy vamos a conocer más acerca de australia por supuesto que antes de continuar si el contenido del canal es de tu gusto te invito a suscribirte al mismo que es gratis y ayudas a que este espacio siga creciendo además puedes activar la campana para no perderte ningún nuevo vídeo vamos a empezar con la información básica del territorio para luego ir metiéndonos de lleno en su historia cultura y fauna quizás no lo sabías pero australia no sólo es grande es el sexto país más grande del mundo con una superficie de poco más de siete millones setecientos cuarenta mil kilómetros cuadrados ahora te va un dato interesante que no muchos conocen la capital de este país es canberra para 2020 se estima que su población era de 25 millones de habitantes los cuales estaban concentrados principalmente en las grandes ciudades costeras como sydney melbourne brisbane perth adelaida y claro la capital canberra si quieres ubicar dónde está australia para eso tenemos que conocer sus límites está rodeada por los océanos índicos glacial antártico y pacífico los países más cercanos a este territorio son al norte indonesia timor oriental y papa nueva guinea al noroeste tenemos a nueva caledonia las islas salomón y vanuatu mientras que al sureste está nueva zelanda muchos países deben sus nombres a algo en particular y australia no es la excepción su nombre significa surenio o relativo al sur es más durante la edad antigua hubo eruditos que mencionaron una terra australis incógnita o una tierra surenia desconocida entre ellos los geógrafos pomponio mela y claudio tolomeo aunque es cierto que el nombre australia sería utilizado por primera vez recién en el año 1606 cuando la expedición de pedro fernández de quirós descubrió el archipiélago y denominó a la isla mayor australia del espíritu santo la verdad que la historia de australia es increíble se estima que entre 48 mil y 65 mil años atrás comenzó la historia de este territorio con la llegada de los humanos y sus primeros asentamientos y su existencia se mantuvo en completo secreto hasta que en 1606 los europeos se encontraron con los aborígenes hasta entonces en europa se creía que este territorio era inhabitable australia tuvo muchas expediciones de todas partes de europa pero fue finalmente en el año 1770 donde el interés por este nuevo territorio sedujo a gran bretaña en ese momento había un grave problema con la superpoblación por consiguiente el 13 de mayo de 1787 partieron de portsmouth 11 barcos capitaneados por ar philip hacia botany bay la flota llegó a su destino pero el lugar era inhóspito es por eso que se trasladaron a port jackson el actual emplazamiento de sydney el capitán se convirtió en el primer gobernador colonial y la fecha de desembarco fue el 26 de enero de 1788 australia se maneja políticamente como una monarquía constitucional y tiene un sistema de gobierno parlamentario la reina isabel segunda es la actual jefa del estado australiano y utiliza formalmente el título de reina de australia aunque ella es representada por el gobernador general a nivel federal y por el gobernador de cada estado como en muchos países hay tres poderes el poder legislativo que incluye a la reina el senado y la cámara de representantes el poder ejecutivo donde está el gobernador general el primer ministro y los ministros de estado y por último el poder judicial que incluye a la corte suprema de australia y otras cortes federales en cuanto a su relación exterior australia posee una estrecha relación con eeuu y el reino unido también está el deseo de desarrollar relación con asia y el pacífico en cuanto a su idioma el principal es el inglés aunque es una variante conocida como inglés australiano y en un censo del 2016 se estimó que más del 70 por ciento de la población habla solamente esta lengua en sus hogares luego hay pequeños porcentajes como el mandarín el árabe cantonés vietnamita e italiano australia en el ámbito educativo es ejemplar la asistencia escolar es obligatoria desde los 6 hasta los 15 años pero puede llegar a los 17 según qué parte de australia estés y posee un nivel de alfabetización de la población adulta del 99 por ciento y el siguiente es un dato muy interesante casi el 60 por ciento de la población entre 25 y 64 años tiene un título terciario o universitario en cuestiones culturales australia con el tiempo ha perdido sus raíces aborígenes durante los últimos 50 años y fue fuertemente influenciada por la cultura popular estadounidense a causa de la televisión y el cine así como por la gran inmigración de países no anglo hablantes o por los países asiáticos vecinos aunque lo positivo es que las antiguas tradiciones aborígenes parecen mantenerse vivas a través de las artes visuales la música y la danza por supuesto que estas tradiciones también se mantienen vigentes en la comida el plato principal australiano por excelencia es el pastel de carne dentro del mundo del deporte australia destaca en varias disciplinas a nivel mundial cricket hockey netball tenis y rugby además del sur también es habitual que se practique el fútbol fútbol australiano baloncesto carreras de caballo béisbol y automovilismo además de que en este país se celebra uno de los cuatro grandes del tenis el abierto de australia claro que hay otros deportes importantes como el golf y el ciclismo que está en auge en cuanto a su terreno australia posee una de las maravillas más grandes del planeta la gran barrera de coral un arrecife que se extiende por 2.000 kilómetros también podemos encontrar una gran cordillera donde se ubica el monte cosiusco con 2.228 metros de altura aunque el pico mauson ubicado en territorio de las islas gear y mcdonald es aún más alto con 2.745 metros también podemos encontrar al norte del territorio al monolito más grande del mundo el monte uluru gran parte del terreno es semiárido o desértico aunque al sureste y suroeste hay climas templados mientras que en el norte del país podemos encontrar selvas bosques praderas y manglares algo interesante es que debido a la gran edad del continente y las variedades de climas han permitido que haya una flora y fauna única en el mundo alrededor del 85 por ciento de las plantas el 84 por ciento de los mamíferos 45 por ciento de las aves y el 90 por ciento de los peces de las zonas costeras templadas son endémicos es decir que sólo podés encontrarlos en australia por supuesto que lo que más llama la atención de este país es la presencia de marsupiales como los canguros y los koalas aunque también llama aún más la atención la presencia de animales venenosos gran parte de ellos letales para los seres humanos entre ellos podemos encontrar a la avispa de mar una pequeña medusa pulpos venenosos peces ponzoñosos serpientes marinas y algunas de las arañas más mortíferas del planeta australia es una tierra interesante repleta de historia cultura y fauna única espero que el vídeo te haya permitido conocer más acerca de este territorio de ser así me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte que me ayuda mucho esto ha sido historias para un café y nos veremos pronto hasta luego